Estos amados, hermanos, hermanos, Cataloni, me llaman a... a Dito Rodríguez Jr. para el chiste. Yo les gana esta rola con todo el corazón. Se llama El Loco. Dice que yo no te conozco, que yo debo estar muy loco, soñando en tu piel. Dice que estoy enamorado, así que te he esperado, que me llamo en tu piel. Dice que yo no te conozco, Yo me pago en la noche, a llorar mi locura, ya que traeré mi locura, yo me asiste de ti, abrazado de un árbol, yo me pico mi gisela, como aquellas paredes, yo lo juro para ti, que me llaman de loco, me pico mi gisela, como aquellas paredes, yo lo juro para ti, loco, me pico mi gisela, como aquellas paredes, yo me pico mi gisela, como aquellas paredes, que yo, que me aguanto loco, me pico mi gisela, como aquellas paredes, saben que estoy enamorado, de un fin de mi gisela, que yo no se piensa, que me canta la noche, a llorar mi locura, ya que traeré mi locura, lo que hiciste de mi, ya que traeré mi locura, me pico mi gisela, como aquellas paredes, que yo lo juro para ti, y me llaman de loco, me pico mi gisela, y la verdad que estoy loco, ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!